Me llamo Felipe García Feliu, soy de aquí del barrio de Diagonal Mar. El barrio es muy bonito, pero lo único que pasa es que, para mi modo de ver y para muchos vecinos, está un poco dejado de la mano de Dios respecto a la limpieza, basura y todas esas cosas. Hay ratas en algunos sitios y la verdad no está muy acompañado a la medida del barrio, que es muy bonito y eso está muy desfasado. Soy José García García y vivo en el barrio de La Verneda. He observado que por muchos trozos de acera el pavimento está levantado y no lo arreglan. Pasan los días y siguen sin arreglarlo. Y después otra cosa, hay un punto verde en la calle Andrade con selva de mar y cuando por la noche le dejan los recipientes con aceite o con algún contenido, cuando llega por la mañana se tiran al contenedor que hay enfrente. Por lo tanto no me parece eso muy bien. Me llamo Pilar Rodríguez Ríos, vivo en el barrio de San Martín de Provenzals y bueno, sobre todo pues que veo que hay muy poca presencia policial y sobre todo pues eso, el barrio está muy sucio y no veo bastante limpieza y nada más. Eso es lo que más... que tendrían que poner un poquito más de seguridad de policías y que los barrenderos en vez de estar más en los rincones hablando, pues limpiar un poquito más que para eso se les pagamos impuestos. Em dic Jordi Moré, visc a Sant Martí i el que m'agrada d'aquest barri és els carrers molt amples, quan vaig venir no hi havia de res perquè fa 54 anys i només hi havia el camp de futbol del Júpiter i ara això ha millorat molt. Ara el que les aceres, molta porqueria, molta brutícia, els coloms n'hi ha molts, que també són les rates voladores i que molesten molt, per lo demás tot força bé. El Júpiter podria estar més animat, que és un club de futbol que trobo que per lo que és la barriada no hi ha gaire ambient, no sé què podrien fer.